I'm sorry, I had to go on Sé que tú te fuiste de mi lado por ser pobre Sé que tu ambición de niña rica pudo más Sé que te encontraste un niño rico no sé dónde Sé que te ha comprado pero ahora qué más da Sé que tú te miras al espejo y te arrepientes Sé que tú me lloras y me amas mucho más Sé que tú quisieras hoy gritarle que le mientes Sé que tú quisieras a mi lado regresar Dile lo que sientes, dile que le mientes Dile que a mi lado solo tú quieres estar Dile lo que sientes, dile que le mientes Dile que es un niño que no te ha sabido amar Dile lo que sientes, dile que le mientes Dile que a mi lado solo tú quieres estar Dile lo que sientes, dile que le mientes Dile lo que sientes cuando hacemos el amor El clan Dile lo que sientes, dile que le mientes Dile lo que sientes, dile que le mientes Dile lo que llorar a mi lado solo tú quieres pagar Dile que si te compartmentalales Dile que te ha sabido 53% de todo tipo d's mountains Dile lo que tienes que enemies Sé que tú te fuiste de mi lado por ser pobre Sé que tu ambición de niña rica pudo más Sé que te encontraste un niño rico no sé dónde Sé que te he comprado pero ahora qué más da Sé que tú te miras al espejo y te arrepientes Sé que tú me lloras y me amas mucho más Sé que tú quisieras olvidarle que le mientes Sé que tú quisieras a mi lado regresar Dile lo que sientes, dile que le mientes Dile que a mi lado solo tú quieres estar Dile lo que sientes, dile que le mientes Dile que es un niño que no te ha sabido amar Dile lo que sientes, dile que le mientes Dile que a mi lado solo tú quieres estar Dile lo que sientes, dile que le mientes Dile lo que sientes cuando hacemos el amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video